Buenas tardes, un nuevo programa de Demasiado Humano. Hoy es lunes, 6 de la tarde, pasadas las 6 de la tarde. Yo estoy en este momento, como lo voy a hacer durante los próximos 5 meses, una vez por mes, en Montevideo, a punto de comenzar una nueva clase de filósofos lunáticos, el curso de filosofía que estamos haciendo en Montevideo. Así que no estoy ahí, pero estoy de algún modo espectralmente presente. Estoy grabando esto un día antes, por cualquier cosa, vieron. Pónganle que, no sé, explota la bomba neutrónica y yo estoy hablando boludeces sin hacerme cargo de eso que pasó. Esperemos que no pase nada, en realidad, de hoy a mañana. Si no, estoy cagado. A ver, han pasado cosas graves de domingo a lunes en 24 horas, en minutos. Pero bueno, suponemos que no va a pasar nada. Todo está ya tan predeterminado, aparte, está todo tan alineado los planetas para que las cosas se repitan siempre igual, que la verdad, no espero nada. No tengo ninguna expectativa de un acontecimiento que de un día a otro modifico. Ojalá suceda. Ojalá suceda y nos tengamos que meter toda esta grabación en el orto. Sería fascinante que pase algo. Todo lo que pasa es casi nichianamente el eterno retorno de lo mismo. Pero no el eterno retorno de una vida o el eterno retorno, digamos, de un ciclo. Sino de las cosas más chiquitas, más ínfimas. ¿Qué mierda que se está repitiendo permanentemente el mismo día, las mismas rutinas? Y bueno, ¿qué acontecimiento te puede sacar de esa rutinización de la praxis existencial? Ninguna, porque además la vas a aclimatar seguro, pero no me cabe duda que las vas a terminar como, digamos, disponiendo, dispusiendo, disponiendo. Bueno, no importa. Las vas a terminar como engrampando en esa rutinización que se lleva puesta toda diferencia. Yo qué sé, me estoy acercando a los 50, ya saben, y me pone del orto. La verdad que preferiría... No sé si no haber nacido, porque es mucho. Porque algo copado tiene la cosa, ¿no? Ahora es otoño. Vieron que aparte cumplo sobre el final del otoño. Eso también me mató, pero estoy viendo ahora un cielo más o menos nublado. Hay una temperatura linda, este frío así, que no mata, ¿no? Pero que te saca de ese lugar así, de comodidad propia de la meteorología primaveral a la que despreciamos todos de una manera lacerante, ¿no? Ese mandato de ser alegre y feliz con la primavera, ya no puedo creer que falte tan poco. O sea, lo que disfruto el otoño para que reaparezcan ya rápidamente las precipitaciones del nuevo verano, ¿no? Es como demasiado, ¿no? Pero no me molesta tanto el clima, transpirar, todas esas boludeces, yo qué sé, las podés manejar. Sino el clima existencial, ¿no? La idea de que entonces uno tiene que andar con cara de feliz cumpleaños y sobre todo con alma de feliz cumpleaños, como si un cumpleaños fuera algo feliz. Mierda, que caigo siempre en el mismo lugar. Necesito pasarlo sin cuenta para empezar a padecer los 60. Porque así no puedo dar un paso. Estoy medio tarado. Me quedan pocos días. Cumplo el sábado que viene. Lindo cumplir un sábado, ¿no? Tiene como su onda porque es como un día festivo. Así que voy a ver qué hago. Probablemente nada. Que es, digamos, la sustanciación práctica de la narrativa del cumpleaños como decadencia, ¿no? Este, bueno, por lo menos hablo y es como que expelo, ¿no? Este, dreno toda la porquería que va así contaminando cada ramificación arterial y venosa. Y bueno, algo pasa. Mientras la Futuroc me dé este espacio, que no sé por qué, para decir todas estas boludeces, seguiremos haciendo como que estamos haciendo filosofía en la radio. Yo qué sé. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Allí en el piso están Mariana Collante y María Steinreiber, Lali Rombolá en la operación técnica, Iván Santarciero, que debe estar por ahí seguro. Y bueno, el equipo de la Futuroc, de Demasiado Humano, de Demasiado Humano en la Futuroc. La verdad, muy felices de este espacio. Les cuento que este viernes estamos haciendo Desencajados en el Teatro Helios del Palomar, Ciudad Jardín. Quedaban algunas entradas. Nos encanta recorrer las distintas localidades del país. Y bueno, el Gran Buenos Aires era un pendiente. Este año salimos con todo. De hecho, el otro viernes, el 22, estamos en Berazategui, en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, con el otro show que tenemos que salir de la caverna. Un lugar hermoso donde ya estuvimos en las distintas ferias del libro. Así que, bueno, nada, los invito. El 29, el otro viernes, estamos de viernes en viernes, ¿viste? El viernes 29 también volvemos a ser desencajados, pero en Ualehuaychú. La verdad que Entre Ríos siempre fue un pendiente, sobre todo, nada, Ualehuaychú y toda la costa de ahí, Colón, Concepción. No podemos ir a todos lados, pero bueno, acérquense a Ualehuaychú, que llevamos ahí al Teatro Municipal desencajados con muchísimas ganas de hacerla, porque fui muy pocas veces para esa zona. Estuve en Ualehuaychú una vez dando una charla, pero no haciendo el espectáculo y la verdad que, bueno, hay mucha gente que nos escribe y por eso nos vamos para ahí. Para el que quiera ver desencajados en Capital, sepan que a partir de agosto hacemos tres funciones en el Conex, tres jueves, el 2, el 9 y el 16, ya están a la venta las entradas y no lo íbamos a hacer este año, pero bueno, de nuevo, hay muchos pedidos, así que hacemos esas tres funciones muy contentos porque nos encanta ser desencajados, este, esta mixturación de filosofía y música. Y después, lo otro, y ya está, último chivo, estoy ahí con Felipe Piña, también recorriendo el país, el 21 de junio en La Plata, en el Coliseo Podestá, y el 28 en Córdoba, con Felipe Piña en el Quality. En Capital, para los que quieran, vamos a hacer una única función el 29 de agosto, falta todavía, pero en el Teatro Coliseo, así que están a la venta ya las entradas para el que quiera, digamos, asegurarse la suya. Hoy tenemos invitado virtual, que es un amigazo, Nicolás Panotto, teólogo, interesante, porque dentro de la filosofía, el lugar de la teología es un lugar, en principio, problemático, como todo lo que implica definir listas, cánones, porque para muchos la teología está como en la frontera de la filosofía. Lo que no entienden es que la filosofía es una acción de frontera, o sea, que es una pelotudez, postular, digamos, así, de manera tan tajante que queda adentro y que queda afuera. Es cierto que lo dogmático a veces huele mal en la filosofía, pero hay más epistemólogos dogmáticos que teólogos. Cuando empezás a hacer la lista de un lado o del otro, digo, hay mucho más pensamiento crítico dogmático, increíblemente, que a veces en aquellas zonas en las que uno cree que es al revés, que vienen por ahí de tradiciones más basadas en principios de autoridad y con poco movimiento reflexivo. Pero hoy hay una explosión post-teológica muy grosa. Por suerte, hemos escuchado. Yo compartí en mi exposición a favor de la legalización del aborto en el Congreso la jornada con una doctora en teología, también creo que es amiga de Nicolás, que, nada, con un discurso impresionante. Así que, Nicolás, gracias por estar y te hacemos, sos nuestro invitado virtual. La primera pregunta, y la adaptamos claramente a tu disciplina, ¿por qué te decidiste a estudiar teología? Yo comencé a estudiar teología, obviamente, primero por una cuestión de mi historia personal, que tiene que ver, bueno, con toda la historia de mi familia, vinculada, más que nada, a la iglesia evangélica protestante, con lo cual, bueno, siempre el tema religioso, el tema teológico, fue algo importante para mi contexto. Y, bueno, por sobre todas las cosas, siempre tuve esta inquietud por profundizar ciertos elementos que, siempre dentro del contexto eclesial, se trataban de manera muy superficial, ¿no? Pero, más que nada, creo que hay otros dos elementos importantes, que es, supe ver y descubrí que en la teología tiene un gran poder sociopolítico, ¿no? Con respecto al pensamiento sobre la trascendencia de la historia, la trascendencia de lo propiamente humano, ¿no? La teología no tiene que ver con, simplemente, la reflexión o la construcción de ciertos dogmas eclesiales, ¿no? La teología tiene que ver con la reflexión en torno a la experiencia de la fe, y a repensar lo divino en su manifestación histórica. Y en eso descubrí que tiene un gran poder de movilización y de, inclusive, impacto en vidas de personas, como también de comunidades. Y, bueno, justamente este es el segundo elemento. Creo que la teología es una disciplina que inserta en comunidades de fe, en iglesias, en comunidades religiosas, tiene un gran poder para la movilización, para el repensar del lugar social de las personas, de las comunidades, no ya simplemente como seguidores de un credo particular, sino como individuos y comunidades que viven. ¡Gracias! ¡Gracias!